Hola, ¿qué tal, amigas de Hispana Global? Por si acaso, están aquí en nuestra página. Muy feliz 2017. La verdad que espero que este año haya empezado bien para ustedes. Para mí, hoy ha sido un día, la verdad que no les voy a mentir, un poquito triste. Falleció esta mañana una muy querida amiga mía, Jewel Figueras. La verdad que si vieron mi Instagram, se harán cuenta de que me ha tocado muy de cerca su fallecimiento, por más que ella llevaba bastante tiempo batallando contra el cáncer. Así que no quería dejar de comentar, la verdad que le quiero dedicar este Facebook Live a mi querida Jewel. Primero que nada, porque siempre decía las cosas por su nombre. Segundo, porque siempre estaba alentando a los demás a que se cuiden mejor. Tercero, porque era auténtica en todo sentido y siempre sentía que tenía que seguir adelante. Dudé mucho de si hacer un Facebook Live hoy día o no, porque no te voy a mentir, no tengo mucho ánimo. Pero, por otra parte, creo que el mejor homenaje que uno le puede hacer a una persona quien quiere es hacer algo en su nombre. Ella siempre decía que lo que no quería era que la olvidáramos. Bueno, su miedo más grande cuando entró a Hospice era que todos nos íbamos a olvidar de ella. Jewel, no nos olvidamos de ti, sabemos que hemos ganado un angelito en el cielo. Y espero que estés comiendo los macaroons que tanto te gustaban. Pero bueno, inspirada por la lucha de Jewel, me quedé pensando un poquito en cómo hacer de este año un año bueno. Y un año en el cual realmente nos aseguremos de que sea el mejor año que podamos tener. Y clave para eso es aprender a cuidarnos de nosotras mismas. Las mujeres somos famosas porque no sabemos cuidarnos a nosotras mismas por más que cuidamos de todos los demás. Y se nos olvida de que si no estamos bien nosotras, es bien difícil poder cuidar y dar lo mejor de nosotros para las personas a quienes más queremos. Así que el primer deber que tienes este año es hacer una lista en la cual te incluyas tú. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tenemos una lista de prioridades, una lista de pendientes. Y se nos olvida que nosotros somos muy importantes. Porque si no te pones a ti misma en tu lista de prioridades, siempre va a haber algo más que hacer. Siempre va a haber alguien más a quien cuidar. Siempre va a haber otra persona que necesite de ti. Pero necesitas cuidar tu salud. Necesitas dormir bien, alimentarte bien, ser más activa. Esa es una meta que tengo yo en lo personal. La tengo todos los años. Debo decir que sí he mejorado mi salud. Estoy muy contenta porque pequeños cambios hacen grandes diferencias. Me falta un largo camino por recorrer. Pero no hay que desalentarnos. Y ese es el otro mensaje que les quiero dar. Por más que tengamos metas muy grandes, no hay que desalentarnos si es que no estamos consiguiendo nuestros propósitos. Yo sé que mucha gente empieza el 2017 con toda esa fuerza y esa energía que es muy buena. Y de ahí se van desilusionando porque se van frustrando y van viendo que no han podido conseguir sus metas. Por ende, es bueno tener una meta grande. Pero también hay que darnos cuenta de que hay pasos intermedios para poder llegar a eso y que valen mucho. Cada logro merece ser celebrado. Porque no podemos desalentarnos y abandonar todo solamente porque en un minuto nos fuimos disciplinados con nuestra alimentación o con el hacer más ejercicio o no hemos ido a los chequeos médicos. Y ese es otro consejo más. Por favor, saquen su cita al médico. Sea lo que sea. Si es su control ginecológico. Si es hacerte una mamografía. Si es hacerte un chequeo general con tu médico. Si no te acuerdas cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo general. Es hora de que saques una cita y te revises y te hagas un hemograma, un examen de sangre. Te examinen la presión y que veas realmente cómo estás. Ese temor que a veces tenemos de ir al médico. La verdad que hay que dejarlo de lado porque es mejor saber dónde estamos. Y de ahí, de esa manera también podemos evaluar nuestra alimentación. Si necesitamos más ejercicio, si nuestro peso está bien, si estamos anémicas, si nuestra tiroides está bien. Muy importante chequearse la tiroides. Todo esto de verdad te va a ayudar a estar mejor tú. Tienes que encontrar tiempo para ti misma. Yo sé que es difícil. Yo soy mamá. Tengo dos hijos. Trabajo. Así que como muchas de ustedes tengo bastantes responsabilidades encima. Me falta el tiempo. Y muchas veces duermo menos de lo que debería estar durmiendo. Muy importante dormir lo suficiente. Pero ¿saben qué? Este año de verdad quiero hacer un esfuerzo porque me di cuenta del costo personal y en tu salud que tienes cuando te descuidas. Así que no estoy dando este Facebook Live para dármelas de que me lo sé todo. No, no, no. Este es un desafío que compartimos tú y yo. Esto no me es fácil para mí. No es fácil para nadie. Pero juntas lo podemos hacer y nos podemos ir animando. Y podemos también compartir cuáles son las cosas que nos están funcionando. Por ejemplo, cuando yo salgo a un restaurante, algo que me funciona muy bien, evito cualquier salsa cremosa. Porque todo lo que tenga con crema tiene mucha grasa. Entonces, no dejo de comer lo que me gusta. Todavía sigo pecando con mi pan con mantequilla que me fascina. Pero en vez de comerme cuatro o cinco, bueno, me como uno y ya. De esa manera me doy en el gusto, me quedo sin la ansiedad y trato de comer más saludable el plato de fondo. Evito los postres. Puedo quizás compartir postres con las amigas con las cuales estoy saliendo a almorzar o a cenar. Y de esa manera también vas encontrando como truquitos para ser más saludable, pero sin privarte de lo que te da alegría. Porque yo de verdad, si vivo dieta, vivo amargada. Entonces, lo que encuentro son cambios de hábitos que sí puedo mantener. Y me perdono el que a veces sea un poquito indisciplinada. Como por ejemplo cuando estuve ahora de visita en Chile. No sé si tienes alguna consulta, si tienes alguna duda, algo que te esté preocupando en estos momentos. Porque lo que más me gustaría a mí es poder apoyarte. Y, ¡ay, Diana linda! Sí, dejaste escuchar a Sessions. Sí, la verdad que un poquito deprimente en estos momentos escuchar política, por más que es importante estar al tanto. Lola, gracias por tus palabras. Ahora, de verdad que es muy lindo. Yo sé que estás en Canadá y leerte tantos años de vivencias compartidas, pero de manera lejana también. Y es muy lindo que Facebook nos ha acercado una vez más. Un beso muy grande porque gracias por tomarte el tiempo de verme y de mandarme tus palabras. Y Diana está esperando una bebita. Yo estoy muy emocionada por ti, mi querida amiga. Así que tú, la verdad que en esta recta final no te olvides de cuidarte. Trata de dormir lo que puedas. Y una vez que tengas a tu bebé, por favor no dejes de contar con el apoyo de todos nosotros para darte ánimo. Las primeras semanas, cuando uno pasa de ser mamá de uno a ser mamá de dos, pueden ser un poquito complicadas. Todo se resuelve, uno se acostumbra a la nueva rutina, pero de verdad necesitas cuidarte. Y por favor, acuérdate de comer y de hidratarte. Porque el cáncer a veces es tan grande con dos niños que uno se olvida hasta de lo más básico. Así que te voy a estar acompañando en la distancia y tratando de asegurarme de que no te olvides de ti misma. Sobre todo en esas primeras cuatro o seis semanas después de dar a luz. Y Diana se está yendo al quiropráctico. ¿Ves? Diana es un buen ejemplo a resaltar de cómo está encontrando tiempo para sí misma. Yo, a veces el tiempo para mí misma es tiempo de silencio. Es tiempo para poder leer, para poder ver una serie. No tiene que ser el poder salir de fiesta ni nada. Ya la verdad que a estas alturas mi cama es mucho más atractiva que cualquier discoteca. Sobre todo al final del día. Ya se empieza a notar el paso de los años. Pero, ay Mayi, qué rico verte. Mayito siempre ha estado aquí apoyando. Mayito, yo sé que el 2016 fue un año un poco complicado para ti. Pero confío en que este 2017 va a ser un año con más alegrías. Y gracias por siempre estar presente y celebrando tu amistad. Para mí, la verdad que las conexiones que he hecho con personas de carne y hueso a través de la pantalla de las redes sociales ha sido maravillosa. Así como he conocido a Mayito, así también conocí a Jewel, que en paz descanse. Y después nos hicimos amigas en el mundo real. Y eso es muy, muy reconfortante. Porque la gente cree que las conexiones virtuales no son reales. Son súper reales. Y de verdad nos hace sentir acompañados en momentos en los cuales quizás necesitamos saber que no somos los únicos que estamos viviendo algo. Y después cuando esa conexión que se hizo a través de una computadora, de un teléfono móvil, se traduce en una relación real fuera de lo que puede ser la tecnología, es aún doblemente más fuerte y perdura, de verdad, en el tiempo. Bueno, chicas, espero que de verdad que 2017 traiga más que nada salud para todos. Para ustedes, para sus seres queridos, para los bebitos que vienen en camino. Y quiero que sepan que aquí estoy. Este 2017 mi palabra elegida fue trascender. Y es para trascender los límites que uno se autoimpone. Trascender lo que dicen los demás de uno. Trascender los desafíos que uno vaya enfrentando. Y trascender también con sus acciones para poder inspirar a los otros. Y yo espero poder inspirarlas y que juntas podamos seguir creciendo y dando lo mejor de nosotras mismas para ser la mejor versión de nosotras este año 2017. Y si estás pasando por un momento difícil, estoy aquí para ti. Cada persona es importante para mí. Así que les mando un besito y sepan que no están solitas. ¿Qué pasó? ¿Pasó algún nuevo consejo? No, Mayito. Dice, para mí es un placer muy grande haberte conocido. Yo estoy súper emocionada por tu medición. Gracias, Mayito. Acabo de... Porque estamos aquí tratando... Almudena me está ayudando y estamos tratando... Pero a veces la conexión no es en tiempo real. Se demora unos segunditos. Así que yo les agradezco todos sus comentarios, los corazoncitos, los likes, todo. Porque en este mundo de las redes sociales, cada corazoncito y cada like es un tesoro. Así como lo es la amistad de cada uno de ustedes. Y déjenme ideas de qué cosas, qué problemas en estos momentos le están dando vueltas en la cabeza para poder justamente empezar a planificar los Facebook Lives de este año 2017. El próximo martes voy a estar con Irma Martínez, la famosa estilista que es espectacular. Voy a tratar de hacer un Facebook Live con ella. Pero si no, créanme que después, en la tarde, les estaré resumiendo mis mejores consejos para estar a la moda este 2017. Pero, nuevamente, no sé si lo voy a poder hacer en la mañana o al mediodía. Lo veo difícil porque dependo mucho de la conexión de internet. Pero no me voy a haber olvidado de ustedes. Y créanme que el próximo martes algún consejito les estaré trayendo de moda de lo que haya aprendido con Irma si no puedo hacer un Facebook Live con ella. ¿Ok? Bueno, que tengan un buen resto de semana y abracen mucho a las personas que más quieren. Y si no están cerca de quienes más quieren, tómense el tiempo hoy día de llamar a, aunque sea una persona especial para ustedes, y decirle lo mucho que le quieren. En este mundo tan tecnológico, a veces creemos que los WhatsApp y los mensajes de texto son suficientes o un like en Facebook. Y no es lo mismo escuchar la voz de una gran amiga. Así que, hagan eso. No solo van a hacer sentir bien a la otra persona, sino que se van a sentir bien ustedes mismas. Y eso es algo muy facilito que pueden hacer por ustedes mismas hoy mismo. Un besito. Hasta la próxima. Y recuerden visitar hispanaglobal.com para más consejos. ¡Chau!